Música Tras dos años sin ser remodeladas las diferentes instalaciones deportivas de nuestro municipio, el IMDERE municipal ha empezado a realizar actividades de mejoramiento y embellecimiento de los escenarios atléticos más importantes de nuestro municipio. Tenemos unos escenarios en muy buenas condiciones, pues queremos también en la presentación de ellos que se vean como debe de ser, como es en este momento la Casa del Deporte, es uno de los escenarios principales del municipio de Sevilla, el cual merece mantener en muy buenas condiciones de presentación y por ende en estos momentos en cabeza de la alcaldía municipal y del instituto venimos haciéndole un mejoramiento, pues hace dos años cuando llegamos se pintó todo el exterior de la Casa del Deporte, en ese momento lo que estamos haciendo son unos retoques a lo que ya se había desgastado. Hasta el momento no se ha interrumpido ninguno de los servicios que prestan los distintos escenarios, ni se ha afectado a los deportistas que todos los días desarrollan actividades físicas en estas instalaciones. Así se les haga un trabajo de remodelación, de mejora, el escenario sigue abierto al público, en este caso la Casa del Deporte está todo lo otro que lo componen que son las canchas, las zonas verdes, la piscina, sí, toda esa parte lo pueden utilizar porque está abierto al público, igualmente con los otros escenarios como es el Coliseo, la cancha sintética en estos momentos también la estamos embelleciendo y también está abierta igual para que la comunidad venga y disfrute de ellos. El costo de estas remodelaciones es significativamente alto, por lo que es deber de la comunidad mantener las paredes y áreas recién pintadas sin grafitis y rayones, que además de afear la estética de estos escenarios, también daña la imagen a nuestro municipio. Cuidemos los escenarios, no arrojemos basuras al suelo, la verdad estamos generando una cultura, próximamente van a haber unos avisos donde educamos a la comunidad de que tenemos que conservar nuestros escenarios, no arrojemos basuras, no rayemos las paredes, en cuanto pasa a escenarios, no ensuciemos, la verdad que mostremos que somos ciudadanos cultos y que podemos conservar nuestros escenarios. Para las zonas que necesitan la piscina, por favor, invitarlos a que vengan en traje de baño, no vengan en pantalonetas largas, con camiseta, porque de verdad que eso hace que dure menos la transparencia del agua y obviamente el proceso de mantenimiento que ella requiere, entonces invitamos a la comunidad que por favor vengan en traje de baño y a que no traigan animales, lo que pasa es que hace unos días había una señora trajo un perro y se metió a la piscina.